Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Janet Rodríguez y si eres nuevo por aquí, te darás cuenta que este es el primer video que hago desde hace algunos meses, creo que ya tengo como un año. Para las que son recurrentes en mi canal, les pido una disculpa por haber desaparecido. Creo que todo se volvió como un poco más loco en el paso del tiempo, pero este video es para darles un update, para anunciarles los cambios que van a haber en este canal. La verdad es que he dejado el canal de lado, me hubiera gustado haber continuado con lo que hacía, pero lastimosamente pues ha habido cambios en mi vida y bueno, este es el update que les quiero dar, así que si estás interesada en ver los updates y compartirlos un poco más de mi vida, voy a quedar aquí acompañándome y vamos de una vez al video. Pues como se habrán dado cuenta, pues no he subido ningún video desde hace casi un año, puede ser un año. Y la causa es pues obviamente, como pueden ver, tengo un nuevo background. Como se habrán dado cuenta, las que han sido suscriptoras en mi canal desde hace algunos años. Ya creo que yo tengo este canal desde hace como 12 años más o menos. Así que imagínense que empecé de jovencita haciendo este canal de belleza y pues con los años se fue cambiando poco a poco. Y creo que el último cambio, como que el último cambio que fue así como enorme, fue haberme mudado a Europa. Actualmente, para las que no saben, actualmente creo que se lo había mencionado en algunos videos que estoy viviendo en Rumanía desde hace ya 3 años, creo que por el cuarto este año. Imagínense haberme mudado. Me acuerdo haber grabado también cuando estaba haciendo mis masters en Italia y luego me mudé aquí a Rumanía y entonces han sido demasiados cambios que es por hacer cambios. Me he adaptado muchísimo, me he dado cuenta de cosas que me gustan ahora, cosas que ya no me gusta hacer. Básicamente, la historia de este video es para contarles que quiero que este canal sea nuevamente algo que me llene de como de alegría. Porque a mí me encanta, me encanta grabar y me encanta editar videos y me encanta compartir con ustedes y hablar con ustedes. Pero siento que en el camino, como que, no sé, se perdió un poco mi voz y con tantas personas en YouTube y con tantas personas haciendo maquillaje y con tantas marcas saliendo al mercado. Siento que poco a poco, como que mi atención se fue deviando de esto porque yo siempre, o sea, si bien a mí me encanta maquillar, me encanta probar nuevas cosas de skin care, no soy tan consumista en ese sentido. Creo que muy poco, o sea, como que poco a poco esta mentalidad fue cambiando un poco, especialmente porque estoy en otro país y pues uno tiene que ser un poco más consciente. También mi atención cambió a lo que era mi trabajo, bueno, lo que es mi trabajo y ha sido mi trabajo desde hace años. Como ustedes saben, yo soy arquitecta y cuando me fui a Italia, no sé si recuerdan las partes que grabé en Italia, cuando me fui a Italia fue a estudiar diseño interiores. Entonces, pues esa parte de mi amor por el diseño interior y la arquitectura se fue como fomentando un poco más, fue tomando como parte de mi vida muchísimo más. Y cuando yo llegué a Rumanía, pues obviamente al principio llegué a Rumanía por mi novio. No me quería quedar sin haber intentado, no sé, buscar un trabajo en lo que era mi rama de arquitectura y diseño interior. Si bien no es lo más fácil del mundo, no es tan fácil así conseguir trabajo y que te dé una visa de trabajo, para mi suerte lo fue. Especialmente porque donde yo vivo es una, veamos que es una ciudad un poco más pequeña, no es la capital ni nada. Pero sin embargo, sí hay mucha demanda de lo que es diseño interior y arquitectura. Es un país demasiado creativo y creo que esta parte de diseño y arquitectura se está desarrollando muchísimo. Entonces, para mi suerte, hace tres, cuatro años, cuando llegué, pude encontrar una empresa que la verdad es que estaba necesitando arquitecta, un arquitecto, arquitecta y un diseñador de interiores. Y yo era casi las dos cosas. Entonces me contrataron casi que de una vez. Eso fue en un diciembre. Yo empecé a trabajar en enero. Pero muchas personas piensan que la mayoría de las personas que vienen a Europa vienen porque están casados, o sea, se casan con alguien y listo. Si bien esa es la manera fácil, no voy a decir que no, y sé que muchas personas lo hacen por amor. Bueno, no es algo que yo he hecho. No estoy casada. Sé que muchas personas piensan que uno se casa y ya uno está como que viviendo aquí en Europa. Pero la verdad ha sido bien, bien difícil lograr haberme mudado aquí y haberme quedado aquí. O sea, muchas veces pensé en solamente regresar a Panamá porque era bastante complicado. El idioma es complicado. Las reglas son complicadas. Todo era complicado para mí. Y creo que esto va... Y esto es algo de... Parte de lo que quiero compartir en este canal. Quiero que este canal no sea solamente de belleza, sino que simplemente sea el canal donde les voy a compartir mi vida, mi día a día. Probablemente voy a hacer vlogs. Y pues solamente quería como hacer este video para anunciarlo. Ustedes se merecen las razones detrás de esto porque sin ustedes y su click y su suscripción y el engagement que tienen siempre conmigo, obviamente no hubiera podido continuar con el canal como lo había continuado. A pesar de que yo no soy ninguna youtuber famosa ni nada de esto, la interacción que tengo con mis suscriptores es muy, muy importante para mí. Y me gustaría mantenerla así, no por el hecho de que quiero ser o tener más views, sino porque simplemente quiero compartir con las personas que están pasando por lo mismo o por personas que quieren aventurarse en la misma línea de vida en la que yo me he ido. El mismo tipo de camino, las decisiones que he tomado, cómo las he tomado. Eso es lo que me gustaría compartir. Una latina en Europa, viviendo en un país que básicamente no es el más popular para vivir, pero que me ha ofrecido a mí todas las oportunidades. Y la verdad es que me ha sorprendido este país, que no lo conozco todavía por completo porque es gigante, pero me ha sorprendido y me han abierto las puertas y han sido tan, tan nice conmigo. Y creo que de los países en Europa, este es el país más... Entonces quería compartir con ustedes estos updates. Y otra cosa muy, muy importante que creo que me va a ser un poco más difícil compartir con otras personas que he conocido aquí en Rumanía, es el hecho de que me gustaría muchísimo hacer los videos en inglés. Yo entiendo, y creo que me lo habían dicho mucho cuando lo hice en Instagram, creo que el cambio lo había hecho ya en Instagram, de que no les iba a gustar porque hay muchas personas que no entendían inglés. Y trataré de hacer como un mix, pero como me gustaría también conectar con gente que conozco aquí y que les gustaría seguir lo que hago y todo lo demás. Y tengo personas que conozco también de otras partes que no hablan español. Me gustaría simplemente solo hablar inglés para que muchas personas me puedan entender. Y creo que en un futuro pues entonces haré lo que son los subtítulos o ustedes pueden poner los subtítulos automáticos. Pero digo, no creo que vaya a dejar totalmente de hacer el contenido en español. Probablemente busque la manera de hacer videos en español y otras cosas en inglés y así no. Obviamente inglés no es mi primer lenguaje, pero sí me gustaría hacer un mix. Me gustaría hacerlo también en YouTube. Y sé que a muchas personas no les va a gustar el cambio. Y siéndose totalmente libres de que si este canal ahorita no ha crecido con ustedes o si no estamos creciendo a la par, porque siento que yo con las suscripciones que tengo de otros bloggers y otros youtubers, siento que una se ha venido como que a otro lado que ya yo no me siento totalmente identificada. Y obviamente va a pasar aquí. Yo que soy una pequeña, pequeña, pequeña parte de algunas personas, de la vida de algunas personas, pues esto es lo que va a suceder. Y me gustaría pues ser parte de la vida de otras personas. Así que esto es el pequeño update. Espero no haber hecho este video tan largo y obviamente vendrán nuevos videos. Solamente quería hacer como un fresh start over. Empezar de cero desde este video para arriba. Pero espero que la mayoría de ustedes se queden conmigo. Pero solo recuerden que todo lo que voy a estar mostrando de aquí en adelante es totalmente yo. Es lo que hago en mi día a día. Los updates, cómo quizás llegué a Rumunia, cómo conseguí mi primer trabajo y cómo me quedé prácticamente cuatro años, casi cuatro años. Ahora estoy básicamente trabajando para mí misma. Estoy haciendo diseño interior con mi propia empresa. Espero que se queden conmigo para ver cómo mi vida ha evolucionado, cómo todo alrededor ha evolucionado para mí con COVID, con este año cumplir 30. Sí, básicamente es lo que van a esperar en este canal. Es lo que van a ver. Contenido en inglés, español, mi vida, lifestyle, diseño. Pero van a venir conmigo a comprar a las visitas con clientes, a mis reuniones con los clientes. De vez en cuando, obviamente, voy a seguir haciéndolo de maquillaje. Pues, si bien ahorita no es una parte importante, o digamos no importante, pero no es una parte grande en mi vida, pues, obviamente, en algún momento sí voy a hacer algún get ready with me y les voy a enseñar alguna técnica. Pero ya algo más como propio y no tanto como técnica, como antes que era más, estaba más involucrada en lo que era el maquillaje, el maquillaje profesional. Pero que encontré este video bastante informativo y ojalá todavía se identifiquen conmigo. Ojalá crezcamos juntas de aquí en adelante. Y como les digo, este es un canal para mí para, es un outlet. Es simplemente un outlet. No lo hago con ningún fin de hacer dinero, porque la verdad es que no hago nada aquí. Simplemente es algo que hago porque me encanta. Y porque quiero compartir cómo ha sido mi experiencia y puede ser que lo quiero dejar grabado en algún lado y tener como esa sucesión y cómo todo se ha desenvuelto en mi vida. Así que espero que me puedan acompañar en este journey. Me acompañen en este camino. Y espero verlas en un próximo video. Todavía no sé exactamente qué voy a hacer. Creo que nos vemos pronto. Seguir en Instagram, en los dos Instagram, en el personal y en el de mi business. Estoy bastante emocionada. La verdad es que siento como que esta es la señal que tenía que tener para empezar a hacer esto de nuevo. Así que espero verlas pronto. Y les mando un beso, un abrazo. Espero que todo esté bien con ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Bye.